Hola, bienvenidos al Trazo Sonoro, canal dedicado a un análisis, a la crítica musical o donde simplemente hablamos de temas ligados con la música. Ya tenemos con nosotros lo que es el tercer capítulo de este disco extenso, de este disco pues lanzado un poquito por etapas, un disco un poco extraño digamos en como el grupo, el dúo, ha decidido pues llevarlo al oyente, pero eso no quita que sea majestuoso, que sea muy interesante y realmente sea de los grandes lanzamientos de este 2022. Estoy hablando de One Twins Melody de el dúo Beat House. Ya hice un vídeo comentando el primer capítulo, hice un vídeo comentando el segundo, aquí tenemos el tercero y en febrero lanzarán lo que será por fin el capítulo final. Como dije en el vídeo anterior, en el segundo capítulo, en el fondo me gusta esta forma que Beat House está trayendo su disco nuevo porque lo estoy disfrutando mucho cuando me pongo a escuchar las canciones que lleva lo que es el capítulo, a ser cuatro o cinco, pues digamos que, bueno, me entra muy bien y realmente ahora que ya tenemos 13 canciones empiezo a darle sentido a este disco, a entenderlo un poquito más, incluso creo que diría que gustarme aún más, cada día me está gustando más y sobre todo este tercer capítulo que tengo que decir que de los tres es el que más me ha gustado. Así en líneas generales, me ha gustado como hay cierto acercamiento a la electrónica, tenemos unos Beat House un poco más experimentales de lo que suelen ser y sobre todo me ha gustado dos cosas, la producción, algo que ya había hablado, pero aquí con estos experimentos electrónicos realmente pues, no sé, me han volado la cabeza y también en el tema de los juegos vocales, sobre todo digamos todo lo que han hecho con la voz de cara al estudio y les ha quedado pues unos cinco temas maravillosos, increíbles. Este capítulo comienza con una canción acústica, Sunset, algo que no habíamos tenido digamos hasta la fecha, en este disco una guitarra pues muy bonita, con una letra muy bonita, hablando como del paraíso, pero también tiene imágenes muy oscuras, todo con un juego de voz, que hay ecos, no sé, es sensacional, porque tiene la sensación uno que hay capas y capas, a pesar de ser una canción a priori bastante sencilla, que parece que hay una guitarra acústica, la voz, pues hay unos tímidos teclados sintetizadores que acaban creando pues realmente una obra muy muy bonita e interesante. Tenemos Only You Know, que creo que es mi canción favorita de lo que he escuchado hasta ahora, digamos de todo el disco, me encanta el juego vocal, la repetición de palabras, para luego tener un estribillo muy poderoso, muy digamos lleno de intensidad, y realmente me ha asombrado y me ha gustado mucho esta canción. También tenemos Another Go Round, que me ha recordado un poquito, digamos en la estructura, en la melodía, incluso en la producción de la voz, a Elliot Smith, el Elliot Smith más multi-instrumentalista. Realmente es una canción que me gusta mucho la estructura, cómo se repite, cómo vuelve, son este tipo de canciones que uno cree que no va a ningún lado, sin embargo tiene una melodía deliciosa, que sin dar muchas vueltas acaba teniendo bastante sentido. Tenemos Mascarada, aquí tenemos los Big House más oscuros, con unos graves, unos sintetizadores, que realmente se te meten en tu cuerpo, me encanta la batería que comienza, poquito a poco, cómo va creciendo, muy ochentera esta canción, y la letra pues realmente pone imágenes como de una mujer a la cual necesita su protagonista, pues realmente darle todo lo que tiene, y que hay imágenes pues muy oníricas, como nos tiene acostumbrado, Big House, muy ligado a los sueños, parecen como todas las canciones en general, como pequeños cuentos, que están narrados estupendamente, realmente me ha gustado mucho, porque es como no son tan cercanas las canciones, realmente tienen un punto oscuridad brutal, y en este capítulo he tenido la sensación que a medida de que pasaban las canciones, eran más oscuras, para llegar ya a lo máximo con Illusion of Forever, una canción un poco extraña en estructura, muy oscura, casi gótica, podemos decir, donde ya la banda pues realmente se adentra en sonidos súper experimentales, con los sintetizadores a un nivel que está casi al mismo nivel que la voz, con esa voz grave de su cantante, y bueno, crea pues realmente una canción maravillosa. Tengo que decir, repito, que este capítulo me ha gustado mucho, hasta ahora es lo mejor del disco, en mi opinión, y veremos si en el cuarto capítulo aún es mejor, porque tengo la sensación que cada uno que pasa está mejorando, realmente este capítulo me parece maravilloso, la producción es una locura, a nivel de sintetizadores, es que Big House realmente, no sé, creo que no pueden mejorar, están creando un disco, este disco es una locura, es realmente precioso, habiendo oscuridad, elementos también, digamos, más tranquilos, pero sea como sea, creando un disco muy bonito. Estoy asombrado realmente con la calidad de este One Toys Melody, y sobre todo de este tercer capítulo. Así que nada más, podéis dejar en los comentarios que os ha parecido este tercer capítulo, le podéis dar a like, os podéis suscribir, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya muy bien!